Hola, muy buenos días, profesora Paulina Acuña, mi nombre es Evelyn Graciela Cárdenas-Jeffrey, soy de la carrera de Psicopedagogía, Diurna, en la sede de Osorno, y emparto con ustedes el módulo del taller de emprendedores, y hoy día les voy a hablar un poco más acerca de un emprendimiento fracasado de Henry Ford. A modo de introducción, tenemos el que es un emprendimiento, que es una actitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto que se propone, o que tiene la idea y la oportunidad de sacarlo adelante, es más utilizado en el ámbito empresarial, en virtud de su relación con la creación de empresas, nuevos productos, innovación, etc. Bibliografía, ¿quién era Henry Ford? Aquí lo podemos tener en su fotografía, y tenemos que él nació el 30 de julio de 1863, era un industrial estadounidense, y él desde muy temprana edad expresó intereses en los dispositivos mecánicos, ya sea en automóviles, en crear automóviles, por así decirlo, etc. Gracias a su interés que él desarrollaba por los dispositivos mecánicos, le permitió desarrollar un cuadriciclo de un automóvil pequeño, también tenemos que él es el creador de la Ford Motor Company, formada en 1903, que hoy en día es una gran empresa de vehículos de buena calidad, y Henry Ford fue muerto el 7 de abril de 1943. ¿Cuáles son los errores cometidos por este protagonista en el caso realizado? Aquí podemos tener que estar a la compañía que él tenía en ese entonces, en donde él realizaba su emprendimiento, su proyecto que quería realizar, él decidió unirse con otros socios, como la Detroit Automobile Company, así se llamaba en aquel entonces su compañía, pero ésta quebró debido a que él tuvo muchas críticas y fue cuestionado porque los vehículos que realizó o fundó eran categorizados como de muy baja calidad y muy caro para poder obtenerlo, llevando así a un fracaso y a un quiebre en su emprendimiento que quería realizar, lo que fue algo muy significativo y a la depresión que él se llevó sometido en aquel entonces debido a lo que sucedió con su emprendimiento. ¿Cuáles serían las potenciabilidades individuales que no aplicó en este caso? Tenemos que él no aplicó la capacidad suficiente para sacar adelante su emprendimiento. Es decir, esa capacidad de jugar con los números, por así decirlo, como ya si le estaban criticando que su autora en poca calidad y muy caro, él en ese caso debió el mismo vehículo fundarlo con materiales de mejor calidad o quizás bajarle un poco el valor para poco a poco ir sumando. Como igual él no presentó la capacidad suficiente para resolver en aquel entonces ese problema. También él tenía mucha confianza en sí mismo, por lo mismo que no le importó los materiales que él ocupó, lo único que le importaba más era el tema del dinero. ¿Cuánto le podían pagar por aquel emprendimiento que en ese entonces él había realizado? ¿Cuáles son las barreras para emprender que se presentaron en este caso? Una de las barreras de él fue el no estar dispuesto a ceder participación accionaria. Y con esto me refiero a lo que les contaba anteriormente, el tema de quizás haberle bajado un poco el valor o haber construido algo un poco mejor de acuerdo a las necesidades y al bolsillo de aquel entonces que presentaban las personas que estaban interesadas. como también la falta de experiencia quizás de él o los conocimientos que en aquel entonces no adquirían para poder solucionar este problema y poder sacar adelante de forma correcta su emprendimiento. como también tenemos que quizás en ese entonces, como él estaba con otros socios, sus socios también lo dejaron solo en aquel quiebre, por lo cual él se fue a una depresión y dejó de lado su emprendimiento hasta que volvió a tratar de sacar uno en 1903 que se fue correctamente. A modo de conclusión, podemos concluir que es muy importante que nosotros como personas tengamos claro cuáles son nuestras potenciabilidades, habilidades que adquirimos para lograr sacar un proyecto de adelante. Me refiero a la capacidad que tenemos que si se nos presenta algún problema o algún inconveniente es saber cómo resolverlo de una forma correcta para lograr sacar nuestro proyecto que tenemos adelante. Como también el tener ideas más creativas quizás para ponernos en la realidad de otras personas de que uno no está dispuesto a pagar algo, por así decirlo, que sabemos que en un tiempo más no nos va a servir. Entonces igual tenemos que tener en cuenta qué vamos a... cuál va a ser nuestro proyecto, qué materiales vamos a ocupar y todo eso. también tenemos que ir desarrollando habilidades día a día y que ese proyecto que quizás en un día a él le fracasó después le sirvió de mucho en su experiencia para lograr tener esta gran fundación que tiene hoy en día con sus autos que representa. y eso sería mi presentación, muchas gracias.